Y como este, lo hemos dicho, es el escenario del nuevo talento chileno, tenemos a un consagrado esta noche para premiarnos también con su presencia. Va a estar en el próximo festival de Viña del Mar. ¡Que levanten la mano! Sonido directo para... ¡Américo! ¡Que levanten la mano! ¡Vamos arriba todos! ¡Yo soy! ¡Américo! ¡Buenas noches! ¡Sí! ¿Quién no lloró cuando me sucede a mí? Amar como amé y te olvidar. ¿A quién no le pasó? Te lo dejaron de querer por otro amor y por otra piel. ¿Y quién no atendió? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿A quién no le ha pasado? ¡Que levanten la mano! ¡Que levanten la mano! ¡Que levanten la mano! ¡Que no sufrió por amor! ¡Que levanten la mano! ¡Que no lloró! ¡No lloró cuando lloró cuando lloró un adiós! ¡Que levanten la mano! ¡Que no sufrió por amor! ¡Oh! ¿Qué sabe aquel que nunca amó? Lo triste de una decepción Sufrir por un amor Enamorado más que nunca Pero una piel equivocada Y que no aprendió a llorar A ver a quien no le ha pasado Que levanté la mano Como no lloró un adiós Dice Que levanté la mano Que no sufrió por amor Como no lloró un adiós Que levanté la mano Que no sufrió por amor Vamos arriba Chile Aquí es la gran final Chile para el talento A cantar todo Con la mano arriba Dice Que levanté la mano Que no lloró un adiós ¿Cómo es? Que levanté la mano Por amor Que levanté la mano Que no lloró un adiós La última Que levanté la mano Por amor Que levanté la mano Por amor ¡A morir! ¡Toma! ¡El aplauso para... ¡Américo! ¡Américo! ¡Gracias, gracias! ¡Buenas noches muchachos! ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches, Américo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por acompañarnos una vez más! ¡Gracias por la invitación! ¡En esta fiesta del talento chileno! ¡Estamos en la final! Sí, sí, me parece increíble el haber podido ser invitado al comienzo de este espectáculo, concurso maravilloso, y ahora estar en la final y compartir lo que es la alegría de aquel ganador que vamos a tener más tarde. Américo, sabemos que además esta noche vienes a presentar tus canciones, pero hay una sorpresa que hemos venido comentando durante la semana. ¿Podrías adelantar algo? Hay varias sorpresas. Bueno, vamos a tener algo que definitivamente va a ser de thriller ahí de miedo. ¿Algo que va a ser de thriller? ¿Qué será? Sí, claro. Ay, pero mándate un gesto técnico chiquitito. ¿Puede ser, no? ¿Un pequeño gesto técnico? ¡Au! ¡Au! Ya vuelve entonces Américo sobre nuestro escenario. No solo con esa sorpresa, también nos va a presentar su nueva producción de cura. Claro que sí, voy a presentarle mi nuevo disco, que el día de mañana a las 4 de la tarde va a estar disponible en todo el país, pero además va a estar ahí en San Pablo con Riquelme, en el holding de Feria Mix, las primeras 150 copias, autografía y voy a compartir con los fans. Feliz por lanzar mi nuevo disco y DVD en vivo. Gracias. Américo, Amorín, entonces, esta noche ya va a volver acá a Chile, país de talento. Permiso, Américo, permiso muchachos. Esta es la gran final de la fiesta del talento chileno y les queremos recordar que ustedes...